Un periodista de fama, también muy escuchados, son los ídolos de personas como la senadora, que se han enriquecido mintiendo, difamando, ¿eso es periodismo? No, eso no es periodismo, también es periodismo, es un imperativo ético. Y vean el departamento. Hace unos días yo aquí comenté que le cambiaba sus bienes por los míos. Si aceptara, me iba a ayudar a rayar. ¿De dónde tanto? 12, 13 departamentos en la ciudad, más departamento en Miami. Miami tiene que aclarar porque parece que es vecino de García Luna, que se pusieron de acuerdo para aprovechar la oferta, ¿quién se los ofreció? Y no sólo eso, tiene mucho más, mucho más.